Seguimos en Crónica Matinal hablando de tecnología, en este caso estamos acompañados de Andrés Salamone, referente de Córdoba Bitcoin. ¿Qué es Córdoba Bitcoin? Es un ente, una organización que reúne a todos los referentes referidos al Bitcoin, a las criptomonedas. El Bitcoin es un tipo de criptomonedas, pero hay un desarrollo, una innovación, una novedad que te quiero contar en este momento y que vamos a profundizar con Andrés Salamone. Se acaba de lanzar, hecho en Córdoba, un bot para comprar y vender criptomonedas, incluido el Bitcoin. Y si yo te digo esto, Andrés, hay muchas palabras que no sabría entender bien de qué se trata. Primero bot, criptomonedas y Bitcoin. ¿Qué es eso? Bien, gracias Andrés por la invitación. Bien, el tema empezó por la parte de criptomonedas, vamos a empezar de atrás para adelante. ¿Qué es una criptomoneda? Una criptomoneda es un sistema de pago digital, similar como se hace con el tema de mercado pago, esas cosas, pero nada más que está encriptado. Tiene un sistema de encriptación que lo hace seguro, inmutable y transparente al público, porque por lo menos Bitcoin tiene un sistema de registro público que se puede ver las transacciones públicamente. Eso hace que sea más transparente el sistema de transacciones, diferente a lo que es un sistema bancario. Por ejemplo, cuando llega a hacer una transacción, el banco siempre queda con la información del usuario, entonces eso obviamente limita ese tema de los usos. Bueno, pasando a lo que es Bitcoin, surge en el año 2009, es un sistema de pago digital que ha llegado a tener no solamente como forma de pago, sino una tecnología. La tecnología ya en sí, digamos, tiene una cadena de bloques, una de la blockchain. La famosa blockchain, ¿no? Tiene una cadena, esa es la particularidad de la blockchain, que tiene, bueno, una base de datos. Blockchain significa en inglés cadena de bloques, por lo tanto, la información que uno va haciendo cuando compra o vende, en este caso, criptomonedas como el Bitcoin, queda todo registrado de manera descentralizada en la red de bloques también. Sí, queda de manera descentralizada y distribuida, donde los nodos que participan, digamos, dentro de lo que es el sistema de minería, porque obviamente uno tiene que generar cada Bitcoin que se produce. No es que lo emite como un banco central y lo saca todo de una, sino se emiten por un sistema de minería que se distribuye en todo el mundo. Eso hace que sea mucho más efectivo. Por eso podemos apagar una computadora o varias computadoras, pero siempre queda el sistema de blockchain funcionando y siempre está andando. Eso hace que, por ejemplo, no tenga el problema como tienen los bancos, que se cae el sistema. Bitcoin es el único sistema de pago digital que durante una década no ha parado de funcionar hasta la actualidad. Bitcoin y criptomonedas es algo que todos hemos sentido nombrar, sobre todo a partir del 2016, 2017, el furor por el valor del Bitcoin, que iba siempre en ascenso, se convirtió en una criptomoneda de ahorro también para comprar productos, bienes y servicios también a través del Bitcoin. Sí, el año 2017 fue una cosa muy particular. Pasó de Bitcoin del año 2016 a enero, diciembre, perdón, 2016 a primero de enero de 2007, de mil dólares a 20 mil dólares al final de año casi. ¿Cada Bitcoin pasó de mil dólares a 20 mil dólares su valor? ¿Y hoy en cuánto está un Bitcoin? De alrededor de 8.500 dólares, 9 mil dólares, es lo que está saliendo y está llegando al techo de 10 mil dólares más o menos. Esas son las fluctuaciones del valor de la criptomoneda, el valor internacional. Entonces ya sabemos lo que es una criptomoneda, lo que es un Bitcoin, ¿qué es un bot que acaban de lanzar ustedes para aprender a cómo comprar y vender criptomonedas, incluido el Bitcoin? Bien, un bot es una tecnología, un robot. Sí. Primero, hablamos de un robot y la persona ya piensa que es un marciano que está... Pero no, es un sistema automático donde ejecuta comandos y que tiene una respuesta por esos comandos. Eso es un robot. Nada más que está basado en la tecnología de Telegram. Telegram es un servicio de mensajería instantánea como lo es WhatsApp. Sí. Nada más que con la diferencia que tiene mucho mayor privacidad y aplicaciones que tiene WhatsApp. Vamos a ver cómo se usa este bot. Yo acá en el teléfono celular de la crónica matinal, 351-564-4048, bajé Telegram. Ya tengo descargado Telegram. Una vez que ya tengo descargado Telegram, como estamos viendo en la pantalla, lo primero que tengo que hacer, Andrés, lo cierto, es en la lupita, en el buscador, poner Córdoba Bitcoin. Córdoba Bitcoin y te va a aparecer seguramente el grupo y algunas otras cosas más que están... Ahí me aparece. Ahí está moviendo. Primero aparece... Sí, está el grupo, el club, la academia. Bueno, el cuarto cosa es que es el boot. ¿El Córdoba Bitcoin? Boot. Boot. Hago clic ahí y ahí me aparece la opción que dice qué puede hacer este bot. Córdoba Bitcoin es una comunidad de charlas y debates de criptomonedas y anuncios de compra y venta de Bitcoin. Exactamente. Tienes que iniciar el boot. Ahí le doy iniciar. Bien. ¿Y qué te va a tirar? Te va a tirar, digamos, el menú principal donde tenés el... Compra o venta de... La primera opción que estamos viendo ahí es compra o venta de Bitcoin. Compra o venta de Bitcoin. Por ejemplo, yo quiero comprar Bitcoin. Es la gran pregunta que nos hacemos todos, ¿no? ¿Hay que ahorrar en Bitcoin? ¿Sí o no? Y la siguiente pregunta, ¿cómo se hace? Bueno, este bot te da el paso a paso para colaborar, para ayudarte a comprar o vender Bitcoin. Entonces, yo quiero comprar o vender Bitcoin, ¿no es cierto? Poner compra o venta de Bitcoin, que es la opción uno, y te tiran tres opciones, que bueno, está el pedido de compra, el pedido de venta y abajo... Y en la tercera opción, si sacamos el zócalo un segundito, podemos ver, ahí muy bien... Hay una opción que te dice como un instructivo de cómo compré o vender Bitcoin en Córdoba. Hago clic ahí, Andrés, y me da paso uno, paso dos, paso tres, el paso a paso. Esto es fundamental, te digo, porque a mí me pasó muchísimas veces consultas a mí y consultas propias, mías, de mi economía familiar, si comprar o vender Bitcoin. Y una de las grandes dudas que tienes es si es riesgoso, cómo se hace... Bien, hablando de riesgos y todo ese tema, de seguridad, nosotros lo que hemos hecho, como está basado en el boot y en la aplicación entera, en el paso a paso está hecho el instructivo para aplicarlo directamente con el boot. Entonces, si tenés el paso uno, paso dos, paso tres, se va a dar para que... lo puedas ir llevando a cabo a través del boot. Esa forma, nosotros lo que hemos hecho es que en Teleron tiene algunas cuestiones de seguridad que hay que tomar, por ejemplo, recaudos. Por ejemplo, el alias, lo que es la imagen de perfil, los antecedentes del usuario. Teleron te deja siempre un ID de usuario que es inamovible. Eso te permite ver un registro, digamos, del usuario. Y si por ahí creó alguna estafa o tuvo algún conflicto con algún otro usuario y lo reporta, nosotros tenemos un listado de esos usuarios que no tienen referencia, lo que nosotros llamamos escámer, o sea, estafadores. Una información clave, ¿no? Telegram. ¿Qué es Telegram? Es una aplicación de mensajería gratuita que, a diferencia de WhatsApp, es más segura. Exactamente. Tiene mejor encriptación de los mensajes uno a uno y es de código abierto que permite crear estos bots, ¿no? Más que segura, es privada. O sea, tiene una privacidad mucho más alta que lo que tiene WhatsApp. Es fácilmente... O sea, es un sistema de intercambio de mensajes de persona a persona, donde la información siempre queda en el usuario y no en una base de datos central, como es Facebook, como lo que tiene WhatsApp. Eso es lo que permite que el usuario pueda borrar el historial, manda mensaje y borra el mensaje si quiere. Entonces, tiene esa facilidad. Y bueno, y aplicaciones como la que creamos nosotros acá en Córdoba, que es la primera en Latinoamérica que puede crear un bot de compra y venta de criptomonedas y hecho acá en Made in Córdoba. Made in Córdoba, buenísimo, Andrés. El primer bot para comprar y vender criptomonedas, incluida el Bitcoin, que es la gran duda que tenemos todos. Está el dólar, está el peso argentino devaluado y está el Bitcoin, que sube, baja en su evaluación y que muchas veces no sabemos cómo comprar ni vender. Bueno, Córdoba Bitcoin acaba de lanzar este bot que te ayuda para eso. Al mismo tiempo, Andrés, contanos rápidamente una información de último momento de la incubadora de empresas de la universidad con vos. Y con eso no... Bueno, cerramos que el viernes 17 de abril, bueno, Córdoba Bitcoin se presenta en la Universidad Nacional de Córdoba a través de la incubadora de empresas de la UNC. Hacemos un taller de blockchain a la mañana. Seguramente con Andrés, otro Andrés. Somos todos Andrés. Andrés Colombo. Estamos todos... Andrés Colombo, que es el coordinador de la incubadora de empresas de la universidad. Y estamos haciendo un taller de capacitación para emprendedores y empresarios que están dentro de la universidad. Muy bueno, muy útil, Andrés. Muchas gracias, obviamente, por participar de la Clónica Matinal.